el curado es bien importante porque durante el proceso de endurecimiento el hormigón necesita hidratarse ahora ¿cuánto tiempo tiene que ser hidratado? ¿cuánto tiempo tiene que ser hidratado? menciona que por lo menos tendría que hidratarse unos cuantos días es decir, por lo menos una semana ¿sí? ya después con el contenido de humedad del aire y demás el hormigón se va hidratando solo ¿sí? también hay la temperatura del curado, cuando los cilindros son vaciados al día siguiente se los sumerge en una piscina temperada eso ayuda a que estos puedan estar curados adecuadamente ¿sí? esto más que todo se aplica a casos donde hay climas extremos y bastante marcados donde hace mucho frío o mucho calor pero en climas templados como nuestro nuestra ciudad es poco probable que la temperatura pueda afectar ¿no? pero se cree que los 21 grados son la temperatura más apropiada ¿no? para el curado vamos a ver este asunto de las edades cuando rompemos a compresión algunos cilindros tienen que romperse a ciertos días por lo general a 28 días donde se toma el 100% de la resistencia pero a medida que pasa el tiempo el hormigón se va haciendo más duro entonces eso significa de que la resistencia podría cambiar ¿sí? miren aquí está en porcentajes a los 3 días tengo 35% de la resistencia en compresión a los 7 días estoy por el 60% y a los 28 días alcanzo el 100% miren a los 3 meses 135% y al año 161% lo mismo cuando hago ensayos de flexión y ensayos de tracción a los 28 días siempre tengo el 100% de lo que estoy buscando pero pasado el 100% los 28 días el hormigón se hace más duro pero estos no son fechas donde se pueden hacer los ensayos de ruptura flexión o tracción tiene que ser siempre a los 28 días ahora si por alguna razón hago pasando los 28 días tengo que volver atrás ¿sí? bien hay algunas fórmulas que nos dan la resistencia ¿sí? en megapascales la resistencia a la tracción con respecto a la y a la flexión podemos calcular la resistencia a la tracción conociendo la resistencia a la compresión la resistencia a la flexión conociendo la resistencia a la compresión igual ¿sí? aquí está la resistencia a la tracción conociendo la resistencia a la compresión entonces puedo estimar la resistencia a la tracción y a la flexión conociendo la resistencia a la compresión ¿sí? esto es más para laboratorio quizás cuando estén con la ingeniera van a ver estas cosas ¿no? bien que hay algunos datos la resistencia a la tracción es alrededor del 8 al 12% de la resistencia a la compresión y la resistencia a la tensión alrededor es del 8 al 14% la resistencia a la flexión es del 60% a 100% y al corte varía ¿no? bien ¿qué es lo que pasa cuando quiero romper un cilindro? todos han visto ¿no? roturas de cilindros más de los 28 días por ejemplo si quiero romper a los 90 días la resistencia es 1.2 a los 3 días es 0.4 a los 7 días 0.65 entonces en base a esta tablita yo puedo proyectar si digamos rompo a los 3 meses lo divido entre 1.2 y tengo la resistencia a los 28 días entonces puedo con esta tablita proyectar a los 28 días si es que estoy antes o si me paso ¿qué es lo que puede ayudar a que la resistencia del concreto mejore? vamos vamos y el agua tienen que estar limpios ¿sí? después los aditivos tienen que ser conocidos y utilizados correctamente se tiene que dosificar bien la mezcla y también el hormigón debe estar adecuadamente y estar bien curado de acuerdo al clima y a la temperatura la resistencia también podría acelerarse ¿sí? pero eso con la ayuda de aditivos ¿sí? hablemos del módulo de elasticidad ¿cuánto es el módulo de elasticidad del acero ¿se acuerdan? ¿cuánto es del acero? si no me equivoco es 410 no 95 mil eso es de la madera no es de la madera es eso madera del grupo A del hormigón del acero es 2.1 por 10 a la 6 ¿sí? mientras que el concreto es 2.1 10 a la 5 o sea que es bastante resistente ¿no? se puede calcular la resistencia el módulo de elasticidad en base a estas fórmulas ¿sí? este es el peso del hormigón multiplicado por 0 14 de la raíz cuadrada de la resistencia de la compresión la fórmula más común es esta 15.100 por raíz de f'c ahora si el hormigón fuera de 210 ¿cuánto sería el módulo de elasticidad? a ver calculen utilizando esta fórmula ¿cuánto dijo I.G. 210 10 10 10 10 10 10 10 10 10Infile% Dos mil ciento ochenta ocho punto dos Inge. Muy poco. Doscientos dieciocho mil ochocientos diecinueve punto setenta y ocho. Sí, está bien. Sí, lo mismo. Doscientos dieciocho mil ochocientos diecinueve coma setenta y ocho. Perfecto. Vamos a leer lo que es la relación de Guasomo, de Poison. A ver. Yud, por favor. Sí, es que se ve. La relación de Poison. La relación de la deformación lateral a la deformación longitudinal dentro del rango elástico. Para muestras cargadas axialmente se llama relación de Poison. Los valores de la relación de Poison se requieren para el análisis estructural y para el diseño de muchos tipos de estructuras. El método para determinar la relación de Poison se detalla en la ACTM C469. La mayor parte de los valores de la relación de Poison que se han dado a conocer hasta un envejecimiento de cincuenta años caen dentro del rango de cero coma quince a cero veinticinco. A falta de datos experimentales se puede realizar un valor de cero coma veinte. Bien, entonces, ¿qué es la relación con el módulo de Poison? Que es el módulo de Poison, o la relación de Poison. ¿Qué es la deformación longitudinal? Es la relación de la deformación lateral a la deformación longitudinal. Eso no tienen que olvidarse, ya les va a servir en algún momento. ¿Sí? Vamos a hablar de este término que se llama fatiga. Ya, es un valor, perdón, es un término importante. A ver, Marta, por favor, fatiga. Fatiga. Algunos materiales, por lo general, los que poseen un punto de influencia bien definido, tienen lo que se conoce como límite a la fatiga, que es el esfuerzo unitario máximo que se puede repetir un número indefinido de veces en un rango definido, sin ocasionar daños estructurales. Generalmente, cuando no se especifica ningún intervalo, se entiende que el límite de fatiga es para un ciclo en el que el esfuerzo varía entre esfuerzo de tensión y comprensión del mismo valor. Bien, entonces, podemos imaginarnos la fatiga, más o menos como cuando, por decir, uno va a un gimnasio y está intentando levantar unas pesas o está haciendo algún tipo de ejercicio. ¿No? Y cede. Es decir, que está haciendo el ejercicio y de repente cede. O sea, que le vence, ¿no? Le vence el ejercicio, ¿no? Entonces, cuando ha ocurrido eso, podríamos decir que hemos alcanzado un punto de fatiga donde hemos cedido. Entonces, el concreto también tiene la fatiga, ¿sí? Es donde llega a un esfuerzo máximo, ¿ya? Donde no se produce un daño, ¿ya? Es decir, que se empieza a deformar, pero liberas el esfuerzo y todo vuelve al estado normal. Pero cuando pasa la fatiga, el esfuerzo que está ocasionando la fatiga produce daños permanentes. Entonces, eso quiere decir que ha pasado el límite de la fatiga. Entonces, la fatiga es el punto máximo que puede soportar el elemento de concreto sin que se produzcan daños permanentes. Bien. Bien. Esto de la fatiga es bien importante. Así que lo vamos a ir viendo con más detalle. Bien. Bien.